Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1012-20 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Menos mal, porque yo siempre pienso Me parece que estamos al aire Me da la impresión de que estamos al aire Así que bueno, lo hemos conseguido Estuvimos durante muchísimo tiempo Intentando que nos tomen al aire en la previa Y hasta ahora no lo habíamos logrado Así que bienvenidos al programa número 196 De al derecho y al revés Y tenemos que empezar la cuenta regresiva Porque nos faltan 4 para el número 200 Así que a partir de este programa Cada martes vamos a decir 3, 2, 1 Y llegar a ese número mágico Nos damos el gusto De charlar así Con esta distensión Porque estamos entre amigos Con una compañía muy muy grata Todos los que nos están viendo Están teniendo el placer De verla a Leonor Benedetto en pantalla Así que primero Por supuesto le vamos a agradecer Siempre lo hacemos Pero esta vez vino muy confuso todo La invitada Le pasamos otro horario Le tuvimos que corregir el aviso Un desastre lo nuestro Muy muy a tono Con estos tiempos caóticos Gracias a Gerardo Subirán En la operación Gracias a Fede Politi En la producción Un abrazo para ellos en el piso Leonor Benedetto A ver Marta ¿Quién la presenta? ¿Quién sino vos? ¿Hace falta? Gracias Ale Y por supuesto Gracias Leonor Este es Como ya sabemos Un programa de radio Que se ve Así que todos Deben estar viéndote Y si no ahora Más tarde Cuando lo colgamos en Youtube Deben estar viéndote Fantástica Como siempre Vital Sí Voy a presentarla Voy a leer algunas cositas Porque Así no me olvido De Alguna Bueno Terminó Y nos vas a contar después Por qué Terminó tempranamente La secundaria Inició filosofía Y medicina Yo no me la imagino ¿Ustedes? Bueno Y después de un año y poco Lo dejó Por la actuación Bien elegido El camino Leonor Ingresó Al conservatorio Y a partir de ahí No paró Protagonizó Películas Series Televisivas Díganme ¿Quién no recuerda Rosa de lejos? Por favor Ya nos contarás Algo de eso también Pero No solo eso Sino que Estudió dirección De cine Su primer Largometraje También tenía Guión De su autoría El buen destino Se llamó Grabó Un disco De larga duración Eso seguramente Muchos Se agarra Se agarra la cabeza En este momento Leonor Se agarra la cabeza Muchos no lo saben La producción No, no La producción del programa Hace su trabajo Leonor No solo lo encontramos Sino que lo escuchamos Y nos gustó Mirá vos No, no, no Marta Marta Vos sabes que Perdón por interrumpirte Pero estuve a punto Cuando estaba eligiendo Algo Para Para leerles Algo escrito por mí Y te lo tiro Para que un día En una próxima En un próximo Encuentro Lo hagamos Algo De la revista Que en aquella aventura loca En el 95 Formamos Un grupo de amigas También locas Pero vos sabés Que está muy bien Yo Nos felicito Por aquello Porque nunca se sabe Dimos el primer paso Hacia algo Realmente Interesante Fraternal Y sobre todo Gozoso Y Y Forma parte Más De mi De mi currículum Verdadero Que Ese disco Quiero ver Después 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 Vamos a hablar Leonor De esa Ventura Aventura Que Iniciamos juntas Y que fue Maravillosa Pero déjame decir Que además Condujiste Programas Televisivos Culturales Bueno Hace poco Estuviste Interpretando Hamlet Nada más Y nada menos Y bueno Esencialmente Lo que puedo decir Que Leonor Que Leonor Es una mujer Inteligente Curiosa Vital Y absolutamente Comprometida Con una gran cantidad De causas Todas nobles Y yo Yo quiero Yo quiero decir Algo más De Leonor Porque Uno lo puede decir Aparte Me parece una mujer Bellísima Interna Y externamente Y Otra de las cosas Que me enteré Hace mucho Creo que fue en diciembre Que leímos algo tuyo Leonor Acá en el programa Que naciste En Paraná Entre Ríos Y que justamente Que no tenemos por qué hablarlo ahora Pero sí lo quiero decir Porque hace a tu esencia Como persona Y a como vos te definís Cuando te preguntan Por tus raíces Y me parece muy interesante Porque además Son consideradas Las tierras del Chamamé Y en el año pasado Se declaró Patrimonio intangible De la humanidad Por la UNESCO El Chamamé Así que son dos elementos De la cultura Fantástica y maravillosa Que vienen de Entre Ríos El Chamamé Y Leonor Benedetto Gracias Mercedes Yo quiero agregar algo Que va seguido de una pregunta En ese disco Que vos no querés recordar Hay un poema final Cuyo último párrafo Dice lo siguiente Después de tanto Para mí Vivir es un encuentro esperado No pedir que me expliquen nada Y seguir amando Esto lo escribiste Hace más de 40 años ¿Seguís pensando lo mismo? Sí Y sobre todo Lo que tiene que ver Con La explicación Creo que lo más La mayor sabiduría De la vida Tiene que ver Con Vivirla Sin pedir explicaciones Me parece que En este momento Intentar Tener una respuesta precisa Ya sea Hacia dónde vamos Qué es lo que va a ocurrir Qué es lo que va a pasar Acorta Acorta las miras De cualquier ser humano Que quiera Que pretenda Que se abra el horizonte Para su experiencia vital Creo de verdad En la impermanencia Creo en el Vivir en la inseguridad Sin embargo Apostando cada instante A la perfección A la impecabilidad En la conducta Es Es una especie De credo Para mí Eso Leonor Puedo empezar Por Algo muy actual De tu carrera Porque obviamente Vos sos una mujer Tan Pero tan conocida Que Muchas de las cosas Que mencionaba Marta son esas Que Bueno Prácticamente Nadie que nos esté viendo Escuchando Las desconoce Pero a mí me interesó Muchísimo Ese espectáculo Que Que hiciste Justo antes De la pandemia En 2019 Un espectáculo De textos Armados por vos Dirigido por vos También Que además Tuvimos la suerte De escucharte En parte En aquella presentación De Argentina Conversa En el Cabildo Donde Donde nos acompañaste Y embelleciste El momento ¿Por qué no le contás Un poco a la gente Qué era eso De Atentamente? Atentamente Es un espectáculo Que surge De aquel otro Que se llamó Querida Leonor Que yo hice Por Canal A Que Apareció Un día En mi Enloquecida Y a veces Desordenada Cabeza La idea De contar La historia Pero la historia Emocional No Ni siquiera La cronológica Ni la de los Historiadores A través De la historia Emocional De los Personajes De nuestra Historia Y así fue Que fue Transmutando Primero en Cartas de Amor Luego en Cartas De Desaforada Pasión Y este Último Pivoteó Sobre la idea Sobre la idea De patria Y es Realmente Curioso Y extraordinario Cuando se Investiga Los diferentes Las diferentes Maneras De aproximarse Al concepto De patria Y te estoy Hablando De señores De señores Como Borges Cortázar Benedetti Julia Prilutsky Y cartas Estos Que acabo De mencionar Eran poemas Cartas De De Personajes Con signos Políticos Contrarios Como Sarmiento Y Evita San Martín El Che Y realmente Cuando Vas A lo emocional Y a los sentimientos Hay un hilo Que une Que nos une A todos Y que es indestructible Eso es Misterioso Y extraordinario De eso trata Atentamente Espectáculo Que vengo haciendo Con dos compañeros Una cantante Alicia Fernández Y un tecladista Hernán Valencia Hace más de Diez años Hemos recorrido Fuimos a España Sí Sí Sabes que justamente Estuve recordando Estos días El espectáculo Atentamente Y esto que Dijo Alejandro Que tuviste La deferencia De Actuar Algunos fragmentos Cuando hicimos Ese acto En el cabildo De Argentina Conversa Y estaba pensando Cuánta Actualidad Tiene Atentamente En este momento Cuánto De ese Sentimiento De patria Sería bueno Transmitir En estos momentos ¿Hay alguna Posibilidad De que se pueda Ver de manera Virtual Está Accesible ¿Están pensando En organizarlo De alguna manera Para volver A tenerlo presente? Sí No solo lo estamos pensando Hoy precisamente Nos postergaron Para mayo Una función Pero que iba a ser presencial En el Teatro Roma De Avellaneda Yo reconozco Que salgo Para momentos Como este Donde cuenta Nuestra cara Y nuestra palabra El resto Es difícil Y me parece Un acto De honradez Decirle al público Esto Que ustedes Van a presenciar Me estoy refiriendo A cuando es por streaming Esto que ustedes Van a presenciar No es teatro Es otra cosa Y puede ser Absolutamente Válido Pero es una experiencia Nueva La cual realmente Puede valer la pena Tenerla Experimentarla Vivirla Pero no es teatro Y en todo caso Es una nueva forma De expresión Que tendremos Que inventar Porque no creo Que esto Sea Termine Mañana O pasado Esto es una Bola Que va girando Y hasta que podamos Tener un teatro lleno Y se produzca Esa cosa Milagrosa Y mágica Que es El momento En que Un actor Emite algo El público Lo recibe Y se forma Un círculo Virtuoso Emocional Intelectual Artístico Me parece Que no tenemos Que anunciar Algo por Zoom O algo por streaming Como teatro A mí me produce Mucho respeto El teatro Y creo Y creo que tiene Que tiene que ir Por ahí Leonor Yo te Quería Preguntar Porque vos Al principio De la pandemia Hiciste una Reflexión Donde planteabas Que para la nueva Normalidad Se necesitaban Por lo menos Dos elementos Uno La solidaridad Y otro Que a mí me pareció De lo más Interesante Vos hablaste De austeridad Esta austeridad Asociada con La sencillez Y la moderación Como prácticas Necesarias Para esta nueva Normalidad Pandémica En este momento Que ya pasaron Muchos meses Que Si seguís Pensando lo mismo Y qué elementos Vos En tu propia Reflexión Has ido Elaborando Mercedes Yo cada vez más Pienso eso Porque A más Información De lo que está Pasando en el mundo Respecto de que La pandemia Ha hecho Pero Enorme Abismal La diferencia Entre la carencia Y la abundancia En los seres humanos Un principio De decencia Creo que es Intentar Una vida Austera Austera Con lo necesario Sobre todo Los que Podemos Darnos El lujo De contar Con lo necesario Estoy leyendo Un libro Muy tremendo Que se llama El hambre De Martín Caparrós Y eso No es histórico Eso está ocurriendo Ahora Y entonces Cada vez Me parecen Más Indecentes Las exhibiciones Pertenezco Pertenezco Al rubro De la exhibición Y entonces Las casas Los vestidos No tengo Otra palabra Y no quiero ser Ofensiva Pero de verdad Es el acto De menor Solidaridad Que se te pueda Ocurrir En este momento Que cada uno De nosotros Sale de sus casas Y a los pocos metros Encuentra gente Durmiendo en la calle Que no es novedad Pero el número Es exponencial En este momento Tenemos Que cuidar Nuestra Nuestra presencia En el mundo Sobre todo Los que somos Más o menos Conocidos Ver televisión En estos momentos Excepto Contadas Y honradísimas Excepciones Es De una De un mal gusto De una Cosa tan Carente De conciencia Que Reconozco Es llamativo Es llamativo Y te da Te da que pensar Que bueno Que venís Y que puedas decirlo A mí Me ocurre Lo mismo Yo Miro algunos programas Y veo algunas cosas Algunas Algunas Vestimentas Que me parecen Directamente Obscenas Algunas Algunas opiniones Que también Lo son Además de Reiterativas Mediocres Es Es muy lamentable Eso Es muy lamentable Es buenísimo Que vos Lo digas Leonor Marta Esto tiene que ver Con Haberse dado La posibilidad De cambiar Las mujeres Objeto Que hay En la televisión Y si vos Hablas Con los Tan llamados Directivos De la televisión Los que marcan El ritmo Usan Esa frase Que también Es obscena Hay que darle A la gente Lo que la gente Quiere Que no se atrevan A hablar Por las demás Personas Que no se atrevan Y no digo A la gente Porque no me gusta Decir la gente Porque yo también Pertenezco a la gente Y vos Y Alejandro Y Mercedes Y los que estamos aquí No es lo que la gente Quiere La gente no puede elegir Que es una cosa Sustancialmente Diferente Ya que El elegir Es lo que Nos hace Nos hace Distintos De los que no pueden Elegir Yo creo que Leonor Vos estás marcando Muy muy interesante Un planteo Este planteo De la austeridad Que no es solamente Una austeridad En el consumo Ni una austeridad En la ostentación Que es un mínimo Respeto Por aquel Como vos decís bien Que en situación De pandemia Se ha visto todavía Más excluido De lo que estaba antes Ahora Te preguntaron Hace poco Si vos pensabas Que esto podía Que esta pandemia Nos daba una oportunidad De cambiar Yo veo un contraste Y quería ver Cuál es tu opinión Y como ves Estamos hablando Más por ahí De la realidad Que del arte Pero es muy tentador Por un lado Se abre La posibilidad De comprender Que bueno Si seguimos Maltratando el planeta Ya no Vamos a provocar Un desastre irreversible Quizás La pandemia Como pocas cosas Permitió ver eso Pero por el otro lado Uno ve que Las vacunas Están acaparadas Por un par de países Que tuvieron El dinero suficiente Para comprarlas Y que Aún en países Que tienen pocas Como el nuestro Y bueno También aparecen Los vivos Que se anotan En la cola Se saltean Y se ponen Primero para vacunarse ¿Cómo puede Funcionar Esta convocatoria Tuya A la austeridad A la solidaridad Es decir ¿Qué expectativa Tenés con la dirigencia En ese sentido? No Cada vez A ver Como institución La dirigencia Creo que no va a cambiar No les conviene cambiar Primero que nada Están cuidando Sus propios intereses Más que los de las personas Creo que no No tienen ningún interés En cambiar Porque les va Muy bien Alejandro Porque A brillante Cambiar Entonces Cuando tengo Un agujerito Chiquito Por el que estoy Mirando la realidad No 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 quiero Que nada cambie Esto Esto está bien Para ellos Si Si hay Una Una fracción Se dice fracción No facción Política Que Que gana Las dos Las dos cosas Puede ser Facción y fracción Porque además Tienden a fraccionarse Y a volver a unirse Cuando también les conviene Claro Entonces Es No 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 Yo Creo De verdad Que Las personas Individualmente Pueden Llegar al cambio Pero el cambio Así Masivamente No Y mucho menos El cambio Que viene De una orden Vertical No No va a venir Leonor A mi me gustaría Que Charlie Te haga alguna Pregunta Pero luego Querría Yo preguntarte Sobre El despertar El lado creativo De las personas Pero lo dejo A Charlie Primero Dale Que tal Leonor Un placer Escucharte Y Ya que estamos Hablando de cambios Me gustaría preguntarte En la industria Del espectáculo Que cambios Han habido Desde la década Del 80 Y 90 A la actualidad No solo Los tecnológicos Sino En las formas En el ambiente Del cine Del teatro De la televisión Dos o tres Que quieras resaltar Tanto positivos Como negativos No Yo Los negativos No los voy a resaltar Yo voy a A ver Los cambios Los cambios De contenido Los cambios conceptuales Han sido muy pocos Será por algo Que se revisitan Los clásicos Marta recordó Que yo hace un año y medio Estaba haciendo Shakespeare Estaba haciendo Humble Además La famosa Histórica Gertrudis Como una madre Sensual Sin 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 barreras Hacia lo que le pasaba Con su hijo El 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 Director Patricio Orozco Propuso Eh Que Tener La óptica Feminista Para Para Gertrudis Y Y Me hizo hacer Me propuso Y por supuesto Estuve encantada De hacerlo Una Gertrudis Absolutamente Solidaria Y empática Con Ophelia Esto Esto para mí Fue nuevo Fue sorpresivo Y fue Muy De agradecer Esto que hizo él Eh Vi Happyland En el San Martín Eh Una obra Que dirigió Eh Alfredo Rodríguez Arias Y que escribió Gonzalo de María Eh Y que actuó Maravillosamente Alejandra Radano Eh Toma una historia Del peronismo De la que es Protagonista El El La fracción El El lapso En el que fue Presidenta Isabel Perón Y Y es Brutal Pero es nuevo Es nuevo Cuidadísima Puesta en escena Cuidadísima Actuación Y dirección Y escenografía Y vestuario Y eso es Eso es de agradecer De verdad Y se dio la casualidad En este caso Fue la última obra Que vi Antes de que se cerraran Los teatros Y la primera Que volví a ver ahora Y a propósito De lo que decíamos De lo que era teatro Y no lo era La diferencia Fue abismal Respecto de aquella Última Con el teatro lleno Y esta Primera De la pandemia Con Tres Cuatro Butacas Todo el mundo Con barbijo Donde La protagonista Era la enfermedad Esto Esto Es novedoso Bueno Ahora sí Yo Yo Te pregunto Vos decís Que manifestar El espíritu creativo Que todos tenemos Dentro Nos hace más libres Y más felices Y también decís Que nunca Es tarde Para despertar Ese lado creativo Entonces a mí Me gustaría Preguntarte En dos niveles ¿Qué le dirías A la persona Ponele de mi edad A la persona mayor Que dice No, a mi edad Voy a empezar Una ¿No? Una cuestión Una pregunta Casi una afirmación Desde lo negativo ¿Y qué le dirías A una persona joven A la que le dicen Como te deben haber dicho A vos No, mejor estudiar medicina Porque en las artes O no O en lo que sería Lo creativo No vas a tener Posibilidades de ganarte la vida O sea que Que dos Digamos Por una pregunta Dame dos respuestas Es que la pregunta Que incluía una afirmación Era Está bien Si querés estudiar Para ser actriz Estudia Pero ¿De qué vas a trabajar? Claro 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 Esto es Tiene un rulo Extraordinario Que Trae El Sin Del arte No se puede vivir Claro Y es probable Que por algún lugar Sea así Pero tu primera pregunta Es interesante Hay una anécdota Muy hermosa Que publica En el libro El camino del artista Una Una Coach De 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 Entrenamiento Artístico Estadounidense Que cuenta Que Tenía en su grupo A un hombre Muy mayor Y un día Ella alargó La pregunta ¿Qué es lo que les gustaría Aprender? Y este hombre El mayor De todo el grupo A mí me gustaría Aprender a tocar el piano Pero ¿Qué edad Voy a tener Cuando ya haya aprendido? Y ella le contestó La misma que va a tener Si no aprende Hermoso 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 Leonor Te pido que lo puentes Porque lo mencionaste Al comienzo Del programa Incluso Que habías encontrado Algo escrito Contanos Contale a la audiencia Aquello de La mitad Del cielo Wow Esto es Un viejo Sueño Que cada vez Es más joven Curiosamente Tal cual Nos fue muy mal En términos Económicos Pero Yo nunca pensé Que Es el tiempo Al revés Que A medida Que pasara El tiempo Han pasado 25 años Marta Y Y tiene Una Actualidad Tan asombrosa Aquel sueño Aquel delirio Era La mitad Del cielo Es de un Aforo Con todo De qué se trataba Si no No se entiende Claro La idea Era Formar Un 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 club De mujeres Para Formarnos Para Divertirnos Para Saber Quienes Fueron Las que Nos precedieron En cuyo Marco Filosófico E ideológico Nos hemos formado Muchas Y también Exponer La Sabiduría Cada una En su área De las Que ahora Están Llevando Más o menos Siendo una especie De GPS Del Del pensamiento De la ruta De las mujeres Marta Es una De ellas Marta Está Tan Activa Hoy Respecto De esa Causa Como Entonces Hicimos Nuestros Primeros Pininos Y yo digo Por usar Un lenguaje Común Nos fue mal No nos fue mal Nada Marta No nos fue mal Sabes por qué Porque creo que es como el amor Hubiéramos dicho que no fue bien Si hubiera durado 10 años El amor es fenomenal Dure lo que dure Pero pobre Más de lo que es Le estamos pidiendo duración Entonces Me parece que aquello Fue una experiencia Buenísima Y que nos No sé Se quedó Adentro de nosotros Y Igual que con Tal cual Y a lo mejor sería Para repetir Leonor Porque Recordás Hicimos algunos cursos Muy interesantes Por ejemplo Sobre liderazgo femenino Hicimos encuentros Para hablar De distintos temas Literatura Temas de actualidad Y Una cosa Ese Ese toque Gracioso O llamativo Como se trataba De un club De mujeres Tratamos De Poner en ridículo Lo que son Algunos de los Clubes de hombres A los que Se les permite Entrar a las mujeres Y van con un hombre Y entonces nosotros Pedíamos A Si quería entrar Un hombre Pero bueno Tenía que ir Acompañado por una mujer Y recordás Que algunos hombres Miraban como diciendo Pero como nos van a hacer Eso a nosotros Pero es que eso Eso sigue existiendo De verdad Te agrego Te agrego Un comentario En la misma línea Marta Vos sabés que Nosotros tenemos Un grupo Muy muy grande De todas las generaciones De exalumnos Del colegio al cual fui Viste que dije Del colegio al cual fui No del colegio Junto Que es lo que Debería haber dicho Y hubo todo un debate En el grupo Exalumnos Que eran Más de 5.000 Sobre el nombre Porque con toda razón Se llamaba Exalumnos Del colegio Nacional de Buenos Aires Y se planteaba ¿Por qué Exalumnos? Entonces empezó Exalumnes Exalumnos Y exalumnas Etcétera Y empezó la discusión Y yo propuse Que como durante Tantos años Se había llamado Exalumnos Por muchos años Se llame Exalumnas Unos cuantos Reaccionaron Muy mal Alejandro No sé cuántos Tiempos tenemos Con Leonor Pero yo sí Querría Porque me parece Muy importante Cuando uno vive En la incertidumbre Y en muchos casos Esto genera Angustia Zosobra Y genera Esta sensación De no estar Arraigado En la certeza En el suelo firme Y hay una Una entrevista Que le hacen A Leonor Que yo Tomé Nota De esa frase De ella Porque me encantó Y me parece Que tendría que ser Un mantra Para muchos De nosotros En esta época Ella dice No es que no tenga Raíces Cuando me dicen Que soy una Desarraigada No sé Está ahí Explicando En la entrevista Dice Es que soy Como el Camalote Las tengo Sobre algo Que se mueve Y me pareció Genial Genial Así que te pido El mate El mate No El obelisco Tampoco Todos los símbolos Argentinos Y entonces Él me dijo Puedo poner Que sos Una desarraigada Y le dije No es exactamente Cierto Porque yo Desde chica Al haber Nacido En Paraná Había un momento Del año En que el río Marrón Amanecía verde Lleno 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 De camalotes Pero tan Tan lleno Y tan tupido Que viajaban Pequeños animales Nutrias Culebras En esa especie De alfombra Tupida Que eran los camalotes Que llegaban Desde el Amazonas Y le dije No es así Yo tengo raíces Pero las tengo Sobre algo Que se mueve Como el camalote Lo sigo pensando Mercedes Pero además Ahora Es a lo bestia Pero siempre es así Nunca sabemos Lo que va a pasar Ahora La pandemia Nos dio un cachetazo Y me dijeron A ver Que es lo que podes afirmar En la vida Porque no se puede afirmar nada Es todo un desafío Es no saber A donde se va Y sin embargo Prepararse Como para ir Al mejor lugar De la existencia Es curioso Y es fascinante Leonor No queremos De ninguna manera Terminar la entrevista Sin que nos resistes Algo tuyo No he venido Preparada Yo suelo Suelo Robar Bastante De los De los Grandes Autores De los Cineastas De los que hablan Y hablan bien Yo robo Y tomo una frase Y después La desarrollo Esta es una frase De Ray Bradbury Cada mañana Salto de mi cama Y pongo el pie Sobre un campo minado El campo minado Soy yo Después de la explosión Paso el resto del día Juntando los pedazos Es tu turno Ahora Salta Esto escribió Ray Bradbury Y yo escribí He saltado de mi cama Esta mañana Y mi pie Ha caído al lado Del libro De Ray Bradbury Leído anoche El libro es pequeño Está gastado Marcado Casi ámbar Hay varios Al lado de mi cama Y caigo en la cuenta De que son Los que he convertido En linternas Algo así Como mojones Que señalan El sendero cotidiano Y me indican El camino Para que En tiempos tan desordenados No termines llegando Donde no querías llegar Un GPS inventado Supranormal Que contempla Las necesidades De mi cuerpo Mi mente Y mi espíritu Estoy hablando De alimento Del combustible Para el buen funcionamiento De mi totalidad Preparo mi comida Porque quiero saber Que estoy metiéndole A mi cuerpo En medio de sustancias Ocultas En etiquetas Confusas Precios cuidados Y promesas De felicidad familiar Camino por una plaza Me dejo mojar Por las lágrimas De las tipas En estos días Y respiro Estoy a dieta rigurosa Casi ayuno De noticias Y opiniones De políticos Interesados Y periodistas Ignorantes Con honradísimas Y admirables Excepciones Me importan Mucho más Los mañanas Que los ayeres Puedo operar Sobre mañana Cuidando el horno Mi presente Todos los presentes Dibujan El porvenir Dibujemos Suerte En la tarea Posdata uno Las tipas Son esos árboles Enormes Y bellos Que tejen Una alfombra Amarilla Sobre la que Me gusta Caminar Posdata dos La política Me interesa Muchísimo Cuando genera Sistemas de vida Para que las personas Vivamos más felices Me interesan Menos La mayoría De los políticos ¡Wow! ¡Qué honor Benedetto! ¡Aplausos, Leonor! ¡Aplausos! Muy bien Precioso Precioso Esa posdata dos Es maravillosa Leonor Es maravillosa Y esa convocatoria A mirar el futuro Yo creo que es una constante También en Leonor Que está en el presente Siempre mirando adelante Y por eso No te vamos a despedir Sin que nos cuentes O nos vuelvas a repetir Y convoques a la audiencia Para lo que estás haciendo Lo que vas a hacer ¿Qué viene? Estoy haciendo ahora Algo que debe haber leído Seguramente Mercedes Por eso me hizo La pregunta que me hizo Sobre la creatividad Estoy haciendo Por Zoom Unos encuentros De creatividad Para mujeres Porque de verdad Creo firmemente Que ese brote De creatividad Y de disparate Que traemos Cuando niños Traemos todos Cuando niños Ha sido Evitado Y prohibido Y dificultado Durante siglos Para las mujeres Entonces Por eso quiero hacerlo Solamente para las mujeres No con la idea En absoluto De lograr Que sean actrices O pintoras O bailarinas Pero sí Que salga De ahí Aquello que no puedo ser Esa pregunta De ¿Qué querías ser? Cuando eras chica Y no pudiste ser También puede salir Una Una cocinera O Una paseadora De perros Te pregunto Te pregunto ¿Es de alguna manera Recrear Actualizar Aquel viejo Club de mujeres La mitad del cielo? Totalmente Y te tomo la palabra Encargate Porque vos sos mejor Organizando que yo Revivamos eso De una nueva manera Pero Es un desafío Bueno Yo quiero Yo quiero decirle A nuestros oyentes Que para más información Escriban a Benedetto Obviamente con dos T Como corresponde Lab L A B larga Benedetto Lab Arroba Hotmail Punto com Y Está un poco restringido Porque es solamente Para mujeres De 18 a 120 años Así que tengan en cuenta Esos Esos límites De honor Benedetto Déjame contar Un segundito Algo Dale Total ya me va a matar Igual el productor No hay problema Cuando mi Cuando mi nieta De 10 años Leyó eso Me dijo ¿Y qué hacemos Si viene una mujer De ciento De ciento veintiún años? Perfecto Perfecto Tiene la razón Buena pregunta Buena pregunta La vamos a A despedir a Leonor La íbamos a despedir a Leonor Con música De la que a ella le gusta Y la vamos a mencionar Porque ella Le habíamos preguntado Y nos dijo Que a Adel Hay un tema glorioso De la gran cantante británica Que cierra Skyfall Justamente La película Hermosísimo tema Teníamos ese Pero después Encontramos una cantante argentina Que nos gustó mucho más Así que nos despedimos Con esa cantante argentina Haciendo Marta qué? El día que me quieras Y su nombre es Leonor Benedetto Ahí está Nos vamos Con el día que me quieras A la pausa Acaricia Acaricia Mi ensueño El suave murmullo De tu suspiro Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve La rosa que engalana La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Y al viento las campanas Mirarán Mirarán que ya eres mío Y locas las fontanas Te cantarán su amor Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Los números de la suerte 2.501 Carnicería Mama Marta Juan Bautista Alberdi 6.701 No cocine más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja Fueron los números de la suerte Por el comedios AM 1220 Volvemos 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un Piz Vamos a cuidarte En un Piz Venís a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La Posada Morada de los Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo búngalos Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Estamos de vuelta realmente Lo pasamos muy muy bien Esperamos que nuestra audiencia también Con Leonor Benedetto Una grande Querida actriz Y sobre todo Mucho más que una querida actriz Una mujer Como decía Marta Muy muy comprometida con la realidad Muy activa Con un mensaje Mucho más esclarecedor Que el de Diría Tres cuartas partes Por ser generoso De la actual dirigencia Argentina Gerardo Tenemos el audio de Marcelo Muy muy interesante Como siempre Sobre los temas Actuales en Estados Unidos Vamos con Marcelo de Jesús Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Espero que no sean supersticiosos En el día de hoy En Estados Unidos El equivalente al martes 13 Son los viernes 13 El primer tema de hoy Es los cambios de enfoques Que están teniendo Tanto el Banco Mundial Como el Fondo Monetario En sus políticas Hay una mayor incidencia De los temas sociales Y ambientales En la evolución De estas instituciones Se conocen diversas etapas Al comienzo de su creación Fueron eminentemente financieras Luego se enfocaron En infraestructura Más adelante Subrayaron los cambios institucionales Incluyendo La mejora de la justicia Y ya en el siglo XXI Han hecho hincapié En los temas de transparencia E integridad Por un lado Y en los temas sociales Por el otro Por ejemplo El Fondo Monetario Reformó la política De revisión de los países Incluyendo Expresamente Analizar Los niveles de corrupción Y la participación De la sociedad civil Para denunciar Y controlar Los préstamos Y proyectos Que esas instituciones Financian Ayer por ejemplo Hubo un panel Muy interesante Sobre lecciones Del gasto de emergencia Por el COVID El año pasado Kristalina Georgieva Había señalado Que el Fondo Monetario Iba a dar préstamos De emergencia Para enfrentar El COVID Pero que conservaron Los recibos Ahora llegó el tiempo De mostrarlos Y se hablaron entonces De cuáles son Las lecciones Que surgieron De esos préstamos Pero también Hemos visto paneles Sobre transiciones Verdes claves Cómo los sistemas Están cambiando Para la gente Y el planeta O vacunas Para países En desarrollo Recuperación económica Hacia un futuro verde Duradero E inclusive Y el último Una recuperación Para la gente Asegurando medidas Fiscales progresivas Para una feminista Y justa recuperación De la pandemia Entre muchos otros paneles Transparencia Integridad Pobreza Cambio climático La mujer Parecen ser los nuevos Acentos En las presentes Políticas De las entidades Financieras multilaterales El segundo tema Para esta columna Es el intento Del gobierno de Biden De modificar La Corte Suprema Biden Anunció la creación De una comisión De 36 expertos Entre profesores Ex jueces Abogados Que actúan Ante la Corte Y grupos de interés Entre las ideas Está la de ampliar La Corte O ponerle límites A la duración De los jueces Argumentándose Que la Corte Debe reflejar Mejor los puntos De vista De la sociedad O que se le pueda Dar a un presidente Un enorme poder Si pudiera Tener la posibilidad De nombrar Varios jueces Actualmente Hay nueve Seis conservadores Y tres liberales Y como en Argentina Duran mientras Dure su buena conducta Con la diferencia Que en Estados Unidos Los jueces No tienen el límite De 75 años La mayor preocupación De los liberales Demócratas Deciden que esta Corte Podría cambiar La jurisprudencia Del caso Roe vs. Wade Que permite el aborto Un tema que ese fallo No ha podido llevar paz A la sociedad norteamericana Extrañamente Uno de los jueces Más liberales De la Corte Se manifestó En contra De esa propuesta Stephen Breyer Sostuvo Que los esfuerzos Para reestructurar La Corte Debilitan La reputación De este cuerpo Como uno Apolítico Y en términos Similares Se había manifestado Hace tres años El Chief Justice Roberts Al contestarle a Trump Que los jueces De la Corte No son ni republicanos Ni demócratas Quienes critiquen Estas ideas Señalan que la Corte Dio muestras De independencia Al rechazar Las acciones De Trump Sobre supuestos Fraudes Finalmente Señalo que En la Comisión De Estudio De la Reforma No está El abogado Del presidente Los dejo Hasta la próxima Columna Bueno Muchas gracias A Marcelo Por la columna Como siempre Sumamente jugosa Y el dato De color De su comentario Final Me pareció Brillante Porque Realmente Creo que Hay cosas Que es difícil Que se puedan Concebir En países Medianamente Serios Por ejemplo Que el abogado Del presidente O de la vicepresidenta Estén en una comisión Destinada A proponer Reforma Sobre la justicia Y Marcelo Lo dijo Así Como al pasar ¿No? Claro Claro Ahora Yo quería Hacer un comentario El abogado Del presidente No está No está No está 35 expertos Además Que seguramente Son De todos los colores Políticos De todas las posturas Porque se pueden discutir Y está bárbaro Discutir los temas Lo que pasa Es que son temas Que hay que discutirlos Con mucha amplitud Con mucha participación Hacia adelante Y muy hacia adelante Para que esos cambios No sean Algo que pueda aprovechar El gobierno de turno Y todas esas cosas Ahora Hay un juicio Muy interesante Le vamos a preguntar A Marcelo Posiblemente Que pasa con eso Justamente En la Corte Suprema Que puede llegar A hacer mucho ruido Por eso lo menciono Un caso que se llama Fulton Con Ciudad de Filadelfia Vinculado con Que el gobierno De la ciudad Les provee De fondos Agencias privadas Para adopción Para fomentar Las adopciones Y hay un juicio De un servicio Social católico Que demanda A la ciudad Diciendo que La ciudad Obliga A no discriminar Y esto la obliga Por ejemplo A no discriminar A miembros De la comunidad LGTB Es decir Que podrían Por supuesto Pueden adoptar Las parejas gays Y esta agencia No quiere darle Chicos en adopción A las parejas gays Y parecería Que en principio Todo indicaba Que se iba a rechazar Esa demanda Por razones obvias Además porque los fondos Los provee la ciudad Y aparentemente Es una cuestión Muy controvertida Porque esta mayoría Conservadora De la que hablaba Marcelo Podría llegar a fallar En contra Así que bueno Son temas Como para decir Que vale la pena Seguir Marta Vos tenías Otra cuestión Para plantear Pero ya institucional En la Argentina Pero me parece Que después De la pausa Y tiene que ver La primera parte De la columna De Marcelo Al hacer referencia En este momento A situaciones En Estados Unidos Que tienen que ver Con la transparencia El acceso A la información La anticorrupción Me parece que es un tema Que amerita Que lo charlemos Después de la pausa Sí Yo creo que sí Hay que destacar Una cosa De lo que dijo Marcelo Charly Vos seguramente Algo conocés Del tema Y es que los organismos Internacionales Vienen haciendo fuerte Incapié En la cuestión De la corrupción Esperemos que lo hagan En serio No es el único Punto que toman Y hay un interesante Desarrollo también De los espacios De inversión social Del Banco Mundial Del Banco Interamericano De Desarrollo De la Corporación Andina de Fomento En donde empiezan A En algunos Algunos mecanismos O donar Mediante otros mecanismos Invertir En agendas Que cruzan La corrupción Pero que como dijo Marcelo Avanzan Sobre Cambio climático Sobre finanzas éticas Sobre Inclusión A través De la trabajabilidad Que es un nuevo Concepto Que reemplaza El de empleabilidad Porque empleabilidad Es una manera De trabajo Pero no es la única Forma de trabajar Entonces bueno Sí Hay avances De estos organismos Multilaterales De crédito O financieros Que empiezan No solamente A mirar al Estado Sino también A las empresas Nos vamos Ya a la pausa Al informativo Y seguimos En dos minutitos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Las 19 horas Trabajadores Trabajadores Han apostado A la salida De vaca muerta El yacimiento petrolífero No convencional Que se ubica En la provincia De Neuquén Y sobre la ruta Han decidido Protestar Distintos trabajadores De la sanidad De varias provincias Que están reclamando Por aumento De sueldos En medio De la pandemia De coronavirus Donde no han sido Reconocidos Como se lo merecen Un bloqueo Que está impactando De forma directa Sobre las cuestiones Del gas Y también Por supuesto Del petróleo Los petroleros Tienen en estos momentos 40 equipos parados Desde hace 6 días A raíz de esta protesta De la sanidad Que en la provincia De Neuquén Y en otras Justicciones No terminan De arreglar El gobierno Acaba de convocar A una reunión De urgencias Del gabinete nacional Esta vez Será precedido Por supuesto Por Santiago Cafiro El presidente Continúa recuperándose Por COVID Su cuadro Es leve Y está en franca Recuperación Pero la Santiago Cafiro Quien lleve adelante En el primer piso De la Casa Rosada Este encuentro Con los ministros En particular De salud Bisotti Y también Los ministros Del área económica Como el ministro De trabajo Claudio Moroni O Matías Culfas De desarrollo productivo Analizarán medidas A tomar En los próximos días Teniendo en cuenta Los últimos datos Acerca del coronavirus Que están preocupando Sobre todo A la región De Lamba Ciudad Más provincia De Buenos Aires En Buenos Aires Un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Tengo algo excelente TENEMP Número 1179 La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Ya estamos vacunando Contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional Garantizamos el acceso Gratuito A las vacunas Principalmente Para la población De riesgo Y para quienes Cumplen funciones Definidas Como estratégicas Informate más En Argentina.gov.ar Barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 200220 Estamos de vuelta Bueno, Marta Vos habías anticipado Que querías Tocar un tema Institucional Pero argentino Que tiene que ver Con la transparencia Sí, sí Justamente A partir de la mención De Marcelo A los temas De Anticorrupción Transparencia Acceso a la información Que de eso se trata Como Ustedes Saben Hay una ley De acceso A la información En Argentina Desde el año 2019 Costó muchísimo Llegar a esa ley Una de las primeras Fue la ley 104 De la ciudad De Buenos Aires Tengo el orgullo De decir Que fui Una de las autoras Del proyecto Que después Se convirtió En ley Y por consiguiente Es un tema Muy caro A mis intereses Como ciudadana Como debe ser Caro A todos los ciudadanos Y responde Esencialmente Un mandato Constitucional Volvemos al librito Artículo 14 Que dice Que todos los habitantes De la nación Gozan De los siguientes derechos De acuerdo a las leyes Que reglamentan su ejercicio Y entre ellos Está el de peticionar A las autoridades Que es ni más ni menos Que parte De el acceso A la información Reconocido así En todos los lugares Del mundo La ley Que tenemos Es muy buena Muy clara Y Debe ser Cumplida Por Simplemente Por tratarse De un mandato legal Y además Porque es un derecho Inherente Al conjunto De la ciudadanía Sin embargo Nos enteramos Hoy Que En el Boletín Oficial El jefe De gabinete Santiago Cafiero Firmó una resolución Que fue publicada Hoy justamente En el boletín Oficial Que consigna Delegase En los titulares De unidades Organizacionales De la jefatura De gabinete Con rango Equivalente O superior A subsecretarios La facultad De emitir El acto De negatorio De información Dispuesto Por el artículo 13 De la ley Número 27275 De acceso A la información Pública Es decir El jefe De gabinete Está Modificando Una ley Y modificando Un artículo Fundamental Que dice Que la máxima Autoridad Del organismo Es quien Tiene facultad De negar Información Siempre 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 Y cuando Sea Por supuesto Fundado Y También Existen Algunas Excepciones Que están Contempladas En el artículo Octavo Pero esto Generaliza Y dice Que Son Las El El jefe De gabinete Delega En determinados Funcionarios La facultad De negatoria De ese artículo De la ley Charlie Vos que has sido Y que seguís Siendo también Un luchador Por el tema Acceso a la información ¿Qué opinión Te merece Esto? Mirá Yo siempre En Poder Ciudadano Decía que Negar el acceso A la información Es negar el acceso A la democracia Porque es La base No solamente Para que los ciudadanos Puedan ejercer Ciudadanía Sino además Que claramente Es la única forma De controlar La gestión pública Así que Me parece nefasto Lo que acabas de leer Yo no lo había visto Y Nada Me parece Que hay que Presentar Un amparo No sé Un pedido De declaración De inconstitucionalidad No sé Habría que analizar Bien Cuál sería la vía Pero me parece Que esto no puede Quedar en firme Pero ni un segundo Un gran reconocimiento Vos te das cuenta La locura La locura De contradicción Que esto implica ¿No? Es decir Los ciudadanos Tienen que presentar Un amparo Para que la denegación Del derecho A la información No se produzca Por un funcionario De tercera Estamos desvirtuando Además Es como si La información De quién es Yo pregunto ¿De quién es la información? ¿No es de la sociedad? La información Pública Es del público Porque se genera Con recursos públicos Y además El público 13 Dice que se puede Negar la información Si es que no existe O no existe La obligación De producirla En general De producirla Y Marta Yo le agregaría La máxima autoridad De ese organismo No es quien delegue El jefe de gabinete Sí Y en una situación Como la que vivimos Donde Por ejemplo Para que la audiencia También entienda Que no estamos hablando De cuestiones técnicas Que solamente le interesan A tres o cuatro Esto nos interesa Absolutamente A los 44 millones De argentinos Porque es por ejemplo El derecho de saber Cuántas vacunas hay Cuántas vacunas se aplican Para ponerlo En lo inmediato De saber Cuántas vacunas Se aplicaron A los grupos de riesgo Cuántas vacunas Se aplicaron A los mayores De 60 De 65 Por decir Algunos temitas Entonces Bueno La información Es algo Absolutamente esencial Pero bueno Cambio Doy vuelta a la página Porque tengo que presentar Tengo que invitar A nuestra audiencia A que concurra mañana Un seminario abierto La revolución De la longevidad Y las oportunidades Estratégicas Para las empresas En este seminario Se va a presentar El libro La revolución De las canas Pero además En este seminario Va a haber una expositora De aquellas Que es nuestra querida Mercedes Jones Que está por supuesto Entre un panel De destacadas figuras Lo va a abrir Gabriel Berger Director del Centro De Innovación Social De la Universidad De San Andrés Va a seguir Carlos Estebenet También presidente De MAPF Argentina Y están Juan Fernández Palacios Antonio Huertas Mercedes Jones Iñaki Ortega Cachón Y Salvador Rueda Mercedes ¿De qué se trata esto? Contale a la gente Primero Decirles que Es el jueves A las 11 de la mañana El jueves Y que si entran En la página De la Universidad De San Andrés Centro de Innovación Social Se pueden inscribir Directamente Y es una actividad Sin costo Que tiene una peculiaridad Porque justamente Esto de la revolución De las canas O la revolución De la longevidad También se lo llama La revolución silenciosa Porque son temas De los que no se hablan Y lo insólito De este libro Es que Fue escrito Por un académico Iñaki Ortega Pero también Por Antonio Huertas Que es el presidente Del grupo MAFRE Una de las compañías De seguro Más reconocidas Del mundo Que se pusieron A escribir este libro Para decirle A sus pares Académicos Y también empresarios Pónganse las pilas Y dénse de cuenta Que esto es una revolución Que es imparable Pero que al mismo tiempo Se puede transformar En algo positivo Para toda la humanidad Y en este punto Yo lo que voy a hacer Es una reflexión Desde la sociología En qué consisten Estas revoluciones Y cómo hacemos Para que eviten El sufrimiento social E individual Innecesario Que sobre todo En la Argentina Nos genera La vejez El temor Y el rechazo Que nos produce Así que bueno Están invitados Están todos invitados Para el jueves ¿Sí Marta? Sí, sí Eso Quería pedirle a Mercedes Porque a lo mejor Vos te volvés a equivocar Que repita Es mi día Es mi día Es martes 13 hoy Alejandro Pero no me nieguen Que estoy muy divertido El día La hora Y cómo A dónde ingresar Quienes quieran participar Sí Jueves 15 11 de la mañana Universidad de San Andrés Centro de Innovación Social Ahí está colgado El flyer Con el link Directo Para la inscripción Bueno Salimos de Momentos Más agradables En realidad Lo agradable Es puesto último Lo de la información pública Lo agradable No tenía nada Sí Es dramático Ale Pero yo quería Quería decir algo En la línea De lo que Inició Charlie Con respecto a que Si no hay Acceso a la información No hay democracia Porque justamente En el modelo Del gobierno Advierto La única manera De poder generar Esta apertura A las decisiones Que toman Nuestros gobernantes Es con la información Y con el acceso A la información Entonces esto Es un dislate Más allá De lo que planteó Marta En lo que coincido De lo ilegítimo Y lo ilegal Pero sobre todo Es irracional Tal cual Bueno Estamos Claramente En un momento De enorme angustia En la sociedad Hoy hemos tenido 27.000 casos De COVID Cifra que creo Que hay que tomarla Con un poco De prudencia También Son 217 Los muertos Que no es una cifra Tan tremenda En comparación Con otras que hemos tenido Pero también es cierto Que seguimos Aumentando Esa curva Hay muchos casos De gente más joven Y eso también va a incidir En la mortalidad Y los 27.000 casos Tienen que ver Con que los días martes Siempre son los peores De la semana O por lo menos Históricamente En el promedio Han sido bastante mayores Porque el fin de semana Se registra menos información Pero con independencia De eso Nosotros le hemos pedido A un amigo del programa Alguien que estuvo Con nosotros Y alguien que además Sabe mucho de esto Alejandro Rizzo Vázquez El jefe del servicio De terapia intensiva Al sanatorio de las Lomas Su jefe de Notamendi Un hombre muy sensato Un hombre también Muy profundo En su pensamiento Y le preguntamos A Alejandro Cómo veían ellos Esta situación Tan compleja Cómo ve el sistema De salud Y particularmente Cómo ven desde La terapia intensiva La segunda hora De COVID Y qué le sugieren A la sociedad Lo escuchamos Alejandro Rizzo Vázquez Hola Soy Alejandro Rizzo Soy médico especialista En terapia intensiva Este Soy Trabajo En una institución Privada La verdad Que con respecto A cómo venimos Viendo la segunda ola La verdad Que esta semana Se incrementaron Muchísimo Los ingresos A las unidades De terapia intensiva En las unidades Donde me desarrollo Están Al 100% Ocupadas Con Extensión En una de esas unidades A otras Zonas De Lo que es La guardia Inicialmente La verdad Que estamos viendo Personas más jóvenes Que ingresan Con muchos días De evolución De síntomas Que ingresan En falla respiratoria Que requieren Ventilación mecánica Alrededor del 75% De los pacientes Que están consultando Requieren Ventilación mecánica Y eso hace Que más que nada Sea mucho más Complejo Y el sistema De salud Este Como dicen Algunos jefes Renombrados De algunas instituciones O lo mismo La sociedad argentina De terapia intensiva Que esté Colapsando La verdad Que yo Siempre creí Que más que nada Este Habría que Ver cómo Controlar La segunda ola Y ir viendo Semana a semana Pero la verdad Que las últimas Tres semanas Con incrementos Del 40% De casos En forma Semanal Y un crecimiento Exponencial La verdad Que para el manejo De esta segunda ola Hay que restringir Más que nada Al máximo Los contactos En lugares cerrados Este Mantener la distancia social El uso de barbijo Y sobre todo Este De tener conciencia Que la conciencia No tiene que No solamente Tiene que ser Una conciencia social Sino también Una conciencia individual Donde uno Tiene que cuidar Este Fundamentalmente A sus familiares Hay que tomar Conciencia social Conciencia individual Este Uno cuando se reúne Está en grupos O está en lugares Donde Más expuesto Y llega a su A su casa A los que exponen Fundamentalmente Es a su familia Entonces Esta segunda ola Yo creo que Necesita Mucha Este Conciencia Donde el sistema De salud Y especialmente Aquellos que hacemos Tal vez Especialidades críticas Y donde la demanda Está siendo muy alta Día a día Tiene que Que formar parte De todas las medidas Que se pueda llegar A tomar el gobierno Que también Creo que en este punto Hay que tomar medidas Un poco más drásticas Para Para poder paliar Un poco Esta segunda ola Muchas gracias Bueno Yo creo que Escucharlo Alejandro Nos pone En donde Realmente Es una de las grandes Contradicciones Me da la sensación Donde realmente Teníamos que saber Que íbamos a estar Y no hace muchos días No hace poco tiempo Al revés No es que no hace mucho Hace bastante Lo veíamos en Brasil Lo veíamos en Chile Aún con una campaña De vacunación Muy intensa Que necesita también Su tiempo Para dar resultados Lo veíamos en Uruguay Países que Les había ido Como el caso de Uruguay Mucho mejor Y que ahora Realmente han pasado Por situaciones Del mismo Carácter Que las que está Diciendo Alejandro Y a mí Lo que más me preocupa Y quiero escuchar Qué opinan ustedes Es Que en un contexto Tan grave Y tan delicado Todavía No ha logrado Nuestra dirigencia Y hablo de todos Del gobierno Y de la oposición Comprender Que es un momento Para hacer Lo que Por ejemplo Pidió hoy La conferencia Episcopal Argentina Yo leo este párrafo Creemos que es Urgente Y necesaria Una concertación De todas las fuerzas Políticas De gobierno De oposición A nivel nacional Provincial Y municipal Para establecer Una política común Frente al grave desafío Y en particular Acordar las acciones Necesarias Para proteger A la población Más vulnerable Mediante el esfuerzo común Campaña de vacunación Observación de protocolos Desarrollo de medidas De asistencia Es imprescindible Olvidar diferencias Y unirnos como pueblo Haciendo de la salud Una política de Estado Algo Nosotros lo hemos dicho Decenas de veces Es difícil entender Ver cómo alguien Todavía se dedica A pelearse En este contexto Desde el comienzo De la pandemia Lo venimos repitiendo No solo nosotros Mucha gente más Pero es como si La dirigencia política Ya lo dijimos Otras veces Tuviera Su línea de futuro Su visión Puesta en el próximo Acto electoral Y respecto De lo que dijo Alejandro Genera Como está generando Ahora tantísima Información Que se produce Sobre el tema Una actitud Contradictoria Hay gente que dice No quiero escuchar Más nada No quiero saber Más nada de esto Pero por otra parte Cuán importante Es que se siga escuchando A gente como Alejandro Que se siga hablando De este tema Para generar La necesaria conciencia Y hay cuestiones Que se pregunta Mucha gente Yo también me pregunto ¿Por qué no se vacunan Los fines de semana? ¿Por qué llovió Y se suspendió La vacunación? ¿Por qué no se han negociado Mejor las circunstancias Que hubieran permitido Que tuviéramos la vacuna? ¿Por qué hay vacunas Pfizer En otros lugares del mundo Y se ha podido contratar De manera normal? Y acá nos dicen Que había algunas cláusulas Que no podían aceptarse Porque atentaban Contra nuestra soberanía Hay cuestiones Que son inexplicables Realmente ¿Charlie? Sí, yo no tengo Mucho más para agregar Me parece que a esta altura Ya Somos los propios ciudadanos La propia sociedad civil La que tiene que encontrar La manera de Mitigar los efectos De esta pandemia Y me imagino Como dos Dos formas Que tienen que estar Combinadas Y ojalá Se complementen Con las políticas públicas Que se vayan tomando Pero A mí me gusta mucho Siempre Comentar el caso de Chile Como el movimiento Espontáneo De la sociedad Civil Terminó Imponiéndole A la dirigencia política La reforma De la constitución Me parece que Un movimiento De ese De ese calibre Se podría Generar En el tema De políticas públicas Para la pandemia Exigir Conductas De la dirigencia De otro calibre Y después El otro plano Es la sociedad civil Organizada ¿No? Es decir Cómo Las organizaciones sociales Se complementan A mí me parece que también Hay mucho esfuerzo individual En la sociedad civil Organizada En las organizaciones sociales Pero hay muy poca articulación Entonces Lo mismo que a veces Criticamos en la dirigencia También se ve En la mezquindad De las organizaciones sociales Donde cada uno Quiere salir con su fotito Ser dueño del tema Ser el referente En los medios Y me parece que Es un momento Para ahorrarnos De la mezquindad Y articular Entonces Nada Eso Yo sigo Más que exigiéndole O pidiéndole A la dirigencia política Que brinde soluciones Y no las brindaba antes ¿Por qué las va a brindar ahora? Salvo excepciones Digo Yo trataría de mirar más A la sociedad civil Tanto en movimientos espontáneos Como una articulación Más profunda De las organizaciones sociales Yo quiero hacer referencia Al espíritu De lo que Uno Escucha Coincido Coincido En que uno No puede pedir En momentos de crisis Que surjan Cualidades cívicas En general No solo De la dirigencia Que nunca hemos tenido Como país Pero Lo que Sí Me parece Y recuerdo Que Sábato Decía Que nosotros Los argentinos Tenemos una característica Que vale la pena Recordarla Que es que O nos sentimos Los mejores del mundo O los peores del mundo Cuando uno Va siguiendo Las curvas Como ustedes saben Que Bemi Fishbank Tiene como una especie De Obsesión Con ir comparando Nuestros países Con todos los otros países En cuanto a la vacuna En cuanto a la cantidad De muertos En cuanto a la cantidad De infectados Y en cuanto A las estrategias Que se están tomando Lo cierto Es que ni somos Los peores Ni somos los mejores Y caemos En la trampa Permanentemente De acuerdo A quien Nos está informando ¿No? Y si sobre todo Nos estamos Estamos escuchando Algunos canales Muy Pro gobierno Y otros Muy Antigobierno Estas cifras Nos van ¿Cómo puedo decir? Poniendo en la balanza Esto que decía Sábato ¿No? O somos unos días O somos los peores Y en otros Somos los mejores Y si coincido Con Charly Es que si Como No solamente Como sociedad civil Como ciudadanos Y ciudadanos De cada lugar Donde estamos viviendo Tenemos que ser responsables Y dejar En terminología Futbolística De Seguir tirando La pilota afuera Basta Hagamos unos cargos Que si no nos cuidamos Si no tenemos Distancia social Si no usamos barbijo Cocino Etcétera Todo lo que sabemos No hay vacuna Que valga No hay gobierno Que valga Ya vemos Los que eran El milagro De la gestión De la pandemia Uruguay Y Paraguay Es un desastre Entonces Acá ¿Por qué? Bueno Vamos a encontrar Luego la explicación Pero asumamos Con honestidad Que nadie Sabe mucho De este tema Y que estamos Por ensayo Y error Y que dejemos De tirarnos Piedras Como argentinos Basta Pedimos que se una La dirigencia También dejemos Nosotros De criticar En un momento En donde se está Hundiendo el Titanic Yo comparto Me parece importante Lo que dice Mercedes Porque En realidad En esa dirección Inicié Mi participación En este debate Mi sensación Es que Está Tan Tan agrietada La sociedad Tan Con tan poca Confianza Además Con tanta Sospecha Sobre todo Lo que pasa Que en definitiva Caemos Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Alguien que me parecía Bastante equilibrado Por una serie De intervenciones Que tuvo en público El defensor De la tercera edad De la ciudad Eugenio Semino Un hombre que Lo había visto Con buenas iniciativas Ayer lo escuché En televisión Hoy lo escuché También en radio Planteando Que va A interponer Un amparo Para que Se le dé La segunda dosis A todos los que Se les dio la primera Y no se postergue La aplicación De la segunda dosis Se puede discutir Si conviene O no conviene Qué vacunas Yo creo que a esta altura Está bastante claro Científicamente Que hay vacunas Que se pueden demorar Y hay otras Que posiblemente no Por ejemplo El caso de la Sinopharm Que no debería En principio demorarse Hay bastantes estudios Que dicen Que la Sputnik Si se podría Claramente La Covish Y el que es Oxford Se puede Pero no apuntaba Ahí el discurso El discurso era Un planteo Durísimo Contra Contra el gobierno Acusándolo De Hacer una aventura Y no darle La segunda dosis Y Poner en juego La vida De las personas Vacunadas Con la primera Pero El mismo Defensor De la tercera edad Debería estar Preocupado También Por los Millones De miembros De esa tercera edad Que son los que Más riesgo Corren Corremos Digamos Que no están Vacunados Y que no tienen Ni siquiera Una dosis Entonces De repente En lugar de analizar A fondo el tema Y ver cuál es La mejor alternativa Se usa el asunto Para pelear Y se plantea Un amparo judicial Es decir Yo creo que Este es el tipo De conducta Que por ahí Apuntaba Mercedes Y también Creo Como dijo Bien Marta Que hay Errores muy graves Por los que Habrá que rendir cuentas Y por lo que También el electorado Terminará decidiendo En función De los resultados Pero hoy Necesitamos Que cada uno Entienda Y sin necesidad De acumular Digamos De que falten Ataúdes Para decirlo En términos Tremendistas Pero Estamos hablando Lo que nos decía Alejandro Rizzo Vázquez Es El 100% De sanatorios Muy importantes De la capital No tienen Una cama Y tienen Cubiertos Aún sus lugares De urgencia Y derivan Y hoy Se dio Un fenómeno Que ya se habló A nivel De los ministerios De salud De ciudad Y de provincia Y es la posibilidad De empezar A derivar De lo privado A lo público Porque lo privado Está saturado Porque es lo que Atiende mayor cantidad De gente Entonces Frente a eso Me da la impresión De que tenemos Que hablar Mucho más Tranquilos Con mucho más Preocupación Por la salud Y ante todo Diciéndole a cada uno De los que nos escuchan Y ellos a sus familias Hay que cuidar De otra manera Ya no sirve Claramente Lo que veníamos Haciendo Sí Yo quiero Disentir En parte Con lo que Decía Mercedes Al mencionar A Uruguay Y Chile Como si también Fuera un desastre Creo que Creo que la comparación No es válida En relación A Argentina Porque si bien Sí Es parte De un desastre Global Porque esta segunda Ola nos afecta A todos Pero Uruguay Pero Uruguay Tienen Proporcionalmente Mayor cantidad De población Ya vacunada Y tienen una Mejor gestión Del sistema De vacunación Cosa que Nosotros No tenemos Y esto Hay que Hay que verlo Y hay que Decirlo También ¿No? Sí Marta Yo creo Que En términos Generales Y además Es válida Son válidas Las opiniones Que uno tiene De la información Que recibe Pero El punto Son los datos Cuando vos Hacés Una comparación Con datos Argentina Está en el Lugar Pongamos Número 25 De vacunados A nivel mundial Y entonces En determinados momentos Vos escuchás A la gente A los políticos Sobre todo Los de la oposición Comparándonos Con Estados Unidos O con qué sé yo Entonces No resiste Ningún análisis Yo creo Que uno puede Opinar Pero también Tiene que mirar Los números Y los cuadros Y las comparaciones Y entonces La cuestión Así genérica De estamos bien o mal Empieza a tener matices Y nos damos cuenta Que en algunos puntos Se podría haber Gestionado mejor O se podría haber Comunicado mejor Lo que pasó Sobre todo Lo que vos planteabas De lo de Pfizer Que nos mantienen Así en una Oscuridad Casi total Entonces Hay también Un tema De comunicación Pero Yo insisto Con que Se mal informa Se desinforma Y se mezclan Opiniones Con información Y con datos Mercedes Es así Pero es así De los dos lados Porque desde el gobierno En un momento En que no hay En que no hay nada De qué jactarse Tampoco Se te dice Estamos con la campaña De vacunación Más grande De la historia Es más o menos Malvinas Estamos ganando ¿No? Es decir Son las dos cosas A la vez Y yo creo que Cuando vos también Hacés vacunar En la campaña De vacunación Jugás a tus propios Sectores partidarios Copás la parada Haciendo política Con la vacuna Vacunás De privilegio A sectores amigos Y decís que todo eso Es una pavada Contribuís Es decir Pero lo que vos dijiste También es cierto Yo creo que las dos cosas Son ciertas Sobre todo Alejandro Porque a mí me parece Que es un riesgo Importante Para el Como consecuencia De una actitud No responsable Estamos en riesgo Todos Y esto De entre comillas Echarle la culpa Al gobierno Entonces yo me Desentiendo Como se está Haciendo todo mal Como es todo un desastre Como no sé cuánto Entonces yo salgo Sin barbijo Lo que yo veo En la calle Es espeluznante Pero tiene que ver Con nuestra conducta Cotidiana No con los errores Del gobierno Ni con los aciertos De la oposición Ni con nada parecido De forma tal Que yo creo que Por lo menos En un programa Como el nuestro Tenemos que tratar De generar Por un lado Tranquilidad Pero hacer un énfasis Profundo En la responsabilidad De cada uno de nosotros Sin duda Sin duda Bueno bien derecho Y revés El fragmento Nos vamos a la pausa Y volvemos Con una invitada En el espacio De otras voces Muy especial Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Seguro que ya habrás visto En redes sociales A muchos influencers Bodegueros Y restaurantes Palpitar el día Internacional del Malbec El 17 de abril Bueno acá En todas las marcas Empezaron a activar Y una de ellas Es Coloso Wine Que dice Pará Mirá Yo tengo una experiencia En Malbec 100% Para que puedas disfrutar Que consiste De un blend de Malbec Una botella De Blanc De Malbec Y una botella De espumante Rosado Todos De la línea Indomable Que busca Con esto Coloso Wine Bueno Llegar de una manera Diferente No con una botella No con dos Sino con un estuche Para que quedes bien Con la persona A quien quieras Mimar honrando El día de Malbec Bueno me dicen Que está en la tienda Online de Coloso Wine En Instagram Y en todas las vinotecas Que vendan Por supuesto Estos tipos de vinos Felicitaciones a Coloso Wine Por esta movida Y por esta idea Muy muy original Que consiste en detalles Siempre detalles Para mimar a los clientes Umint Digital La primera plataforma Online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en Umint Digital Punto Com Punto Ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS Salud.gov.ar RNMP 1336 La posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo Búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Estábamos muy atentos esta vez Para que no nos agarre desprevenido Gerardo Subirana Que siempre nos manda al frente Bueno Antes de presentar A nuestra invitada En este espacio de otras voces Hay una aclaración Que mis compañeros Me planteaban Compañeros y compañeras Me planteaban Que era necesario hacer Y yo creo que sí Que tienen toda la razón Yo mencioné Una cifra Que siempre es muy dura Porque 217 muertes Son 217 familias Que han sufrido Un golpe durísimo Cuando dije Que en relación Al número de casos No era una cifra tan grande Estaba comparando Con el efecto Que en otros países Ha generado Esta segunda ola Estamos hablando De que Brasil Está padeciendo niveles De cantidades De fallecidos Por día Superiores a los 4200 Por día Si hacemos esa cuenta Si hacemos esa cuenta Rápidamente En la Argentina En nuestra cifra De hoy Podría ser Lamentablemente Cuatro veces más alta Y esperamos Por supuesto Que no lo sea Ese fue mi comentario Y por supuesto No tuvo ninguna otra finalidad Un comparativo Un comparativo Que además expresa Y vamos a charlar con ella Como siempre hacemos De la vida De lo que hace Es una persona Muy comprometida Con lo social Muy comprometida Con la realidad Pero también Muy identificada Con el arte Y que además Se formó Por lo que yo entiendo En una fundación Que a nosotros Nos merece El mayor De los respetos Y en alguna Yo diría Que mucho más Que respeto Profunda admiración Que es crear Vale la pena La fundación Que preside Nuestra amiga Inés Sanguinetti Que es parte Del equipo Al derecho y al revés Pero contanos Un poco Tami Tu vida De dónde venís Qué hiciste Qué hacés Bueno Mi nombre es Tamara Es a Cowix Tengo 31 años Vivo en el barrio De La Cava Un par de años Viví alquilando Nada Afuera del barrio Pero nunca Desconectada Del barrio Y de lo que pasa En nuestra realidad Aquí En el barrio De La Cava Mi familia Sigue viviendo Y bueno El año pasado Con la pandemia Me pude hacer Mi casita Que es aquí Y ahora Y volví A transcurrir A vivir Todo el día A día Acá A moldarme Otra vez A esta Realidad También Porque así Como el barrio Tiene cosas lindas También tiene Cosas muy duras Y por las cuales Nosotres Luchamos Los artistas Del barrio De La Cava De La Cava De La Cava Empecé Nos Conozca Que palabra Puente Que palabra Valiosa Que palabra Profunda ¿Por qué no Le explicás Un poco mejor A la gente Cómo es Esta relación Del arte Del arte Con la comunidad ¿Qué hacen Ustedes? ¿Qué haces vos Con el arte? ¿Y cuáles son Las expresiones Artísticas? Porque mencionaste Algunas Danza Pero Música También Me imagino Pintura No sé Contanos Cuáles son Las expresiones Artísticas En las que vos Estás más Involucrada Yo soy bailarina Ese es mi fuerte Soy bailarina Intérprete Después Nada También me Capacité Tomando un Instructorado De yoga De vinyasa Así que También Y Haciendo Dando clases De telas Esas son Como mis fuertes Pero después Tomé clases De todo O sea Me considero Una persona Versátil Multifacética Y que Interesada Por aprender De todas Las ramas Artísticas Porque creo Que un artista Completo Es como El deber Como esto De nutrirse Por todos lados Porque somos Como un árbol Viste Y todas Esas raíces Como No solamente Es la danza Sino que es Todo lo que Abarca abajo Hay un montón Nada Eso Me encanta Tu nombre Así que yo Te voy a decir Tamara Quería Preguntarte ¿Qué nos podés Primero Describir De cómo fue El espectáculo La obra Quién levanta La mano Yo leía Algunos comentarios Y uno me llamó La atención Que decía Durante toda la obra Tenés piel de gallina Entonces Sí Ni sé si vos La habías leído Pero me encantaría Que nos contaras En qué consiste Porque nosotros Que hemos visto Muchos espectáculos De crear Vale la pena Pareciera que en este Hay como Como una Sincronización De muchas disciplinas Con un mensaje Social Muy muy fuerte Entonces que Para la audiencia Que bueno No puede ver la obra Pero sí que vos Lo puedas transmitir Totalmente Bueno Fuera de foco Es una compañía De danza A la cual yo Pertenezco Su directora Es Romina Sosa Y bueno Junto a ella Sí Hacemos Shows artísticos De danza Poesía Y rap Es como nuestro fuerte Y El año Antepasado Pudimos preparar Una obra Que se llama Quién levanta la mano Y gracias a esa obra Pudimos ir a Alemania Que podía tocar ese tema De la gira Bueno Quién levanta la mano Y fuera de foco Más que nada Se enfoca en Representar Las causas sociales Políticas y culturales Esa es nuestra misión Como todo lo que está invisible Nosotros lo decimos Acá está En forma de protesta En forma de Una pieza artística De una escena De un De un relato De una danza Sí Quién levanta la mano Fueron seis meses De ensayar cuatro días A la semana Poniendo el cuerpo Y sintiendo Cada cosa que decimos Y que hacemos Porque nos representa Más que nada ¿Viste? Como decir No sé Las letras De los rap De nuestro De nuestro compañero Dice todo eso Que nosotros sentimos En el barrio Y que sentimos Que no está visible Y no está escuchado Entonces Cada pieza De esa obra Fue Sentirla Y fue como Como que una herida ¿Viste? Se abra O que es nuestra herida En realidad Y que se va cerrando Mediante la danza Por eso digo que A nosotros Nos transforma el arte Y nos sana ¿No? Qué bueno Que Escuchar que Las personas Que lo vieron Sintieron eso Porque Es lo que nosotros Sentimos Mientras lo estamos Haciendo Cada vez que la presentamos Y también Una pregunta ¿Por qué El título ¿Quién levanta la mano? Porque es una denuncia Es como Al final de la obra Nos hacemos Les hacemos al público Un par de preguntas Como Le hacemos preguntas Y dicen ¿Quién levanta la mano? ¿Viste? Como Levante la mano ¿Quién Le pasó esto? Levante la mano ¿Quién fue discriminado Por ser mujer? Levante la mano ¿Quién fue discriminado Por ser villero? Entonces ahí el público Interactúa con nosotros Y nosotros Nada Levantamos la mano Porque nos sentimos Identificados Con cada una De esas preguntas Así que ese es El significado Del nombre Entiendo Tami nos estabas Hablando de la gira No entiendo Entiendo Dale Marta Dale Que mencionó Mercedes De que Alguien dijo Que durante Toda la obra Tuvo piel de gallina Solo con lo que contaste Ese final Que le preguntan A la gente Quién levanta Quién fue discriminado Quién Ya No sentí Piel de gallina Totalmente Yo te lo estoy contando Y estoy sintiendo lo mismo O sea Es como que En ese momento Te das cuenta Que Viste Cuando decís O los artistas Por lo menos En mi grupo Siempre nos decimos Que hasta que Si un día Dejamos de sentir Ese Escalofrío Viste Antes de salir A una A una Función O mientras estamos Como bueno Hay que cambiar de pieza Ya Pero todavía Nosotros lo seguimos sintiendo Igualmente estamos trabajando En piezas nuevas Obviamente Porque hay nuevas causas Que denunciar Y decir Una persona Que valoramos Mucho Marta y yo Fernando Ulloa Un día que yo le decía Bueno pero Hace años Que estoy haciendo esto Y todavía Cada vez que tengo Cuando empieza Siento mariposas En el estómago Y él El doctor Fernando Ulloa Me dijo El día que dejes De sentir eso Tenés que dejar De hacerlo Porque es que ya No te importa Totalmente Totalmente Y aparte Ahora que me lo están nombrando Y lo estoy reviviendo Otra vez Es como que Lo siento otra vez ¿Entendés? Estaría re bueno Que bueno Que todo vuelva Ya sé que estamos En este contexto De pandemia Pero bueno Creo que todos Lo soñamos Porque todos Lo disfrutamos Y crecemos En conjunto Y en comunidad ¿No? También Estamos hablando Luego de la gira Bueno Entonces En 2018 Yo en ese momento Estaba trabajando Con los talleres En Crear Val la pena Era coordinadora De los talleres Y de los profes Y los alumnos Y estaba como mucho En contacto Con la parte artística Mediante ese rol Y bueno Nos llega A fin de año Justo para el Para el aniversario De Crear Val la pena Cumplía 20 años Crear Y llega el mail De Alemania Que nos decía Que fuera de foco Se iba de gira Con el Kinder Kultur Caravan Ay no sabés Lo que fue eso No 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 aparte Ponele Quizás Romy Nuestra directora Ya había ido Un montón Un montón de veces Nada Con Crear Val la pena También con otras obras Pero Todo el otro grupo Los otros siete integrantes Nunca habíamos ido de gira Y mucho menos A tipo Cruzando el charco ¿Viste? Porque fue eso Cruzar el charco Y decir Wow Esto es otro mundo Llegar a Europa A Alemania Que te reciban Cómo te reciben Porque la verdad que Seguimos en contacto Con ellos Por suerte Tenemos una gira Programada Para este año Y bueno Vamos a ver Si la hacemos Realmente presencial O virtual Pero la vamos a hacer Y nada Fue como una experiencia Para mí Única Ir a ese lugar Conocer No sé Personas de un corazón Enorme Que te brinden Todo ¿Viste? Que Que no le falta Lo material Que quizá La infraestructura Que falta acá Nada Que está todo Predispuesto Para que suceda Pero y así Te juro que Nada Nosotros ya sé Que llevamos Un producto Que fue Uno de los mejores Porque Esta sensación Que las personas Tienen Que me decís Que sienten La pial de gallina Allá también Nos la decían Y era Eso Vos sabés que eso Te iba a preguntar Porque A uno le llama La atención Cómo Gente Que desconoce Realmente Situaciones Como las que Ustedes viven Como muchas De las cosas Que nos pasan Puede recibir El mensaje Tan profundo De una obra De estas características ¿No? Y por lo que vos decís Es así Llega 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 Todo el tiempo Y creo que Cuando las personas Están ahí Dispuestas Y predispuestas A escuchar También Lo que está Del otro lado Lo que el otro También necesita Y si ellos Pueden ayudar Y nosotros Podemos ayudar Cada uno De donde está Es lo mejor O sea Es el intercambio Cultural Aparte A mí Lo que me parece Impresionante De las propuestas De ustedes Como grupo Pero de crear Vale la pena Como organización Es que son Muy cuidadosos Con lo estético Y con la calidad Del arte En sí Porque hay muchos grupos Que Trabajan La denuncia Y trabajan El reclamo Social Y trabajan Digamos así De manera Catártica Los problemas Sociales Pero en general No trabajan Como profesionales Es decir No cuidan Específicamente La calidad De expresión De cada disciplina Y a mí Lo que me parece Bellísimo De lo que hacen Y de los productos Entre comillas Los de productos Artísticos Que genera Crear Vale la Pena Y cada uno De los grupos A lo largo De los años Es esta belleza De las puestas De cada obra Y del cuidado De la calidad La gente Que entiende De arte Se queda maravillada Por la propuesta De arte No solo Por la Por la denuncia social Entonces a mí me parece Que la piel de gallina Tiene que ver Tiene que ver Primero con la realidad Crudísima Y dramática Que se vive En algunas comunidades En nuestro país Pero por sobre todo Que lo puedan Transmutar En un arte De calidad Eso es lo que me parece Casi milagroso A mí Totalmente El arte de calidad Creo como Nosotros venimos La mayoría También del grupo Como de la escuela De crear vale la pena Como esto De la formación De tomar un taller Formarte Dar una clase Ser profesora Formar un grupo Tener una producción Artística Y ser reconocido Por todo eso Porque en realidad Nosotros ponerle Fuera de foco Está formado Con este ¿Cómo se dice? Modelo Como este modelo Digamos a seguir Y nosotros lo aplicamos Porque sabemos Que no sé Para presentar Un proyecto Tenemos que Sentarnos a escribir Tienen que estar Todo bien armado Y eso también Hace la calidad Todo El todo Como el vestuarista Yo también En Fuera de foco Soy como la parte Del vestuario También trabajo Entonces es como Vestuarista La estética Hasta el dedo Como todos En los ensayos Es como bueno Hasta el dedo Tiene que salir Igual Como nada Es todo a la perfección Para que llegue Una pregunta Tami ¿Cómo es el El vínculo Que ustedes Tienen con las Autoridades municipales? ¿Reciben algún Tipo de apoyo? ¿Sienten que Han incidido En la agenda Pública Del municipio O a nivel Nacional Sería mejor? ¿Cómo es esto? Y si Hemos tenido Presentación O sea Hemos sido Contratados Como grupo Artístico En algunas Presentaciones Así con Provincia Con el municipio Fue más que nada Pero siempre Nada Gratis Nosotros Estamos como Presentando Propuestas Para que el municipio Nos pueda contratar Digamos Y podamos tener Trabajo Porque queremos Ser artistas Y ganarnos La plata Con lo que Hacemos Si no Es siempre Gratis Que así Arrancamos Pero bueno Ya llega un momento Que el grupo Va madurando Ahora con respecto A Fuera de Foco Estamos por abrir La escuela Agitadores Comunitarios La asociación Civil Es Fuera de Foco Y estamos Tramitando La personería Jurídica Una vez que tengamos Eso Vamos a poder Empezar a aplicar A proyectos Y nos van a dejar Como participar De las convocatorias Apoyo Por ahora Del municipio No recibimos Digamos Puntualmente Pero estamos Ahí Ya contactándonos Tami Yo veo El pañuelo verde Atrás tuyo Me quitaste la pregunta Me quitaste la pregunta No Por ahí Por ahí no Porque hago la mención Nomás al pañuelo Yo me quedé Con Con las preguntas Para que levanten La mano Y que levanten La mano Quien fue discriminado Por ser mujer Y quien fue discriminado Por ser villero Y yo me pregunto Aunque la respuesta Me parece obvia Pero quiero escucharte La voz ¿Qué siente una villera? Que obviamente Debe tener La doble Discriminación Totalmente Y además Quiero decir Que ese pañuelo Verde Que está colgado Ahí casi Como De casualidad En un perchero Que se ve Porque este es un Programa Que se ve Ese pañuelo verde Vos estás Gritando algo Con eso Contanos Mira Primero voy a responder La pregunta Que me hizo Alejandro Que me parece Algo súper Que me identifica Y que Y que quizás Hoy en día No sé si es tanto Una mochila Pero al principio Si fue mucho Una mochila Ya desde Desde el color de piel Porque esa es una De las preguntas También que hacemos Fuiste discriminado Por tu color de piel Yo si fui discriminada En la escuela Por gente grande Hasta por la familia De uno Que quizás te dice Che negra Entendés Pero estás discriminando Porque no te das cuenta Lo que para cada persona Significa cada palabra A veces las palabras Hieren Y uno por joda O por Por no saber Cómo comunicarse Dice las cosas ¿No? Pero ser villera Sí Siento que Fue al principio En la escuela Más que nada Me marcó ¿Viste? No poder invitar A mis compañeros A hacer un cumpleaños O hacer un cumpleaños Y que no venga nadie O en el currículum Tener que poner Otra dirección Porque no te llaman Entonces sí Sí Y hoy Hoy totalmente Eso cambió Porque me siento Que no No es una traba Sí Vivo acá Y soy capaz De hacer Un montón de cosas Y puedo desarrollar Todas las tareas Que me digas Y si no Las puedo aprender O sea Eso no tiene nada Que ver con No es una condición Donde vivimos Y también Nada Me ayudó mucho Como Poder decir Vincularte con Distintas personas Irme a vivir afuera Volver ¿Entendés? Te hace parar diferente Y bueno También nada Ser mujer También Es Es difícil Pero Es difícil Pero me encanta Me encanta Ser mujer Y Y poder Luchar Luchar Por nuestros Derechos Y decir Sentirte Identificada Con personas Que sufrieron Mucho Y decir Bueno Pero ahora Yo estoy acá Y esto puede Cambiar Este presente ¿Viste? Este presente Puede cambiar Y a través De mi acción Va a cambiar Yo sé Que soy Un granito De arena Pero somos Muchas Que somos Granitos De arena Entonces Nada El pañuelo verde Sí me representa Es una de mis luchas Como Como hay un montón De Por las cuales lucho Pero sí Me siento muy Identificada Con el feminismo Me parece que es una fuerza Que hoy está Súper al pie del cañón Y que no es por nada Que pasan las cosas Pero tenemos que construir Entre todos Porque no es Mujeres Versus varones No Esto es Volver a educarnos Desaprender Para aprender otra vez Todos juntos Tamara Vos sabés que Estamos la última Mercedes La última Bueno Quería decirle A Tamara Que espero Que a partir del trabajo Que estamos haciendo Las viejas Cuando vos llegues A la edad Que te llamen Persona mayor No me digas Como Como pasó Yo con una De la comunidad De la comunidad Mapuche Que me dijo A mí me discriminan Adentro de la comunidad Pongamos por mujer Me discriminan Por pobre Me discriminan Por indígena Y ahora me discriminan Por vieja Así que Esperemos Que esta última Discriminación Y todas Y todas las otras Que ya se están Como Corriendo Y diluyendo Un poco Que cuando vos Seas grande Ya no te discriminen Por la edad Totalmente Siempre hay que decirlo Porque eso es para mí Lo que pasa Ahora hay que empezar A decir ¿Viste? Cuando está Como que está La alerta Como lo escuchaste Y pararla Pararla Echarla ahí Y decirle Si lo sentís Para mí es así Yo agrego lo siguiente Le decís Cuando vos seas grande Yo creo que vos sos Una grande Una grande Muchas gracias Todas Muchas gracias No Y les digo que Les re agradezco Por esto Porque Me preparé Es la primera vez Que hago una charla Y nada Y iba a decir Un montón de cosas Pero bueno Se fue dando solo Y me sentí súper cómoda Muchas gracias Gracias Vamos a seguir charlando Nosotros también Vamos a confesarte algo Teníamos un tema Hermoso Para pasar hoy Que ya no vamos A poder pasar Y que tenía que ver Con la charla Que es El famoso Preludio Para el año 3001 De Piazzolla Que justamente Arranca con Renaceré El espíritu Es ese de renacer Y te agradecemos Mucho Tami Zakovich Tu presencia Con nosotros Y te agradecemos Mucho lo que haces Gracias Gracias por dejar Este espacio Para los artistas Le agradecemos A Inés Que nos Tal cual Inés Que hizo el puente Un beso enorme Para Un beso enorme Para Inés Aguireti Como Tami Y nos Nos sacan del aire Nos sacan del aire Así que Sin más Te mandamos Un gran abrazo Para todos Hasta el martes Que viene Nos vemos Y cuídense Sobre todo Cuídense Bueno Porque si nadie Ha renacido Yo podré Un beso enorme Un beso enorme